Amigos, te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La Junta Central Electoral concluyó el cómputo electoral y la revisión de los votos nulos y observados de los comisos municipales del pasado domingo, por lo que se procederá a la publicación de resultados definitivos y la lista de los candidatos ganadores informó la institución. Es un hecho sin precedentes en la historia electoral de la República Dominicana. El hecho en que en menos de cinco días se informe del cierre del cómputo electoral de las elecciones municipales, incluida la revisión de los votos nulos y observados a nivel nacional, afirmó el presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Yaques Liranzo. Gracias amigos por secreta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.